Hemos llegado a la Catedral Inmaculada Concepción aquí en Comayagua. La lluvia ha llegado, pero gracias al Señor ya estamos muy cerca para entrar a la Catedral aquí en Comayagua. Pero esto no es el impedimento para culminar y llevarles estas hermosas imágenes de la solemne procesión del Señor atado a la columna. La Semana Santa en Honduras transmitiendo desde la antañona ciudad de Comayagua en este lunes santo en donde hemos sido sorprendidos por este pequeño chubasco de agua. Vamos un poco más rápido hermanos porque la imagen se puede dañar y tiene ya bastantes maños y hay que resguardarla. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Así culmina la solemne procesión del señor atado a la columna en este lunes santo del año 2019.